Voy a enfocar en dos grandes temas de la diferencia que existe de este gobierno con el anterior y fueron dos medidas claves que ha tomado este gobierno que fueron las que más perjudicaron a la ciudadanía en general. La primera fue cuando elimina las retenciones al agro y le confiere una tremenda transferencia de ingresos a los sectores de mayores recursos en detrimento de los de clase media y media baja. Y la segunda medida que fue totalmente inconducente, incongruente para los intereses de la nación fue cuando desinvierte, se puede decir burdamente y arbitrariamente porque eso tendría que haber pasado por el Congreso en los pozos petroleros que es el capital más importante que tiene el país al haber reestatizado a la Presidenta el petróleo nacional. Entonces cuando ayer el economista Esper en una frase célebre anuncia que la energía, compañeros, la tenemos que pagar porque para eso está, para consumirla se olvidó de un detalle, la energía hay que pagarla pero si hay un gobierno que desinvierte arbitrariamente en el capital más importante de un país como es el petróleo realmente vamos mal encaminados. Entonces yo creo que ahí están las grandes falencias de este gobierno que no le permiten al Estado financiarse crean una gran desfinanciación del Estado producto de esas políticas regresivas y que como yo muchas veces he dicho en carta abierta fomentan un Estado inerme e inerte y favorable a la una escribanía para que las empresas privadas usen al Estado como grandes ganancias. Y en otra asamblea yo lo he dicho que hay un dato que la gente por ahí se le pasa desapercibido que creció la deuda pública que el gobierno anterior dejó hace 7 meses en el 12,4% del producto subió en este momento gracias a las deudas contraídas a tasas usurarias al 20% del producto. Quiere decir que en 8 meses creció casi un 80% la deuda externa del país gracias a esas medidas antipopulares que ha tomado este gobierno. Eso provocó la suba de tarifas la suba de tarifas indiscriminadas tenemos en los casos de las tarifas del gas que ahora la quieren poner en 300% pero fue muy importante la función de la procuradora por eso la querían sacar del cargo que es la doctora Alejandra Quilcarbó ella fue la primera para desaznarlo que provocó la desmonopolización cuando no permitió la fusión de cablevisión y multicanal por eso este gobierno y principalmente su ministro de justicia Germán Garabano estaban tan interesados en correr a la procuradora de fiscales que es un cargo clave y como bien lo dijo en su momento el ex ministro de justicia Eugenio Zaffaroni tiene cargo hasta su finalización no se la puede remover salvo por algún error en su función entonces esto hay realmente que desaznar a la gente porque la emisión que las noticias que llegan no nos desaznan a la gente entonces lamentablemente tenemos que hacer aunar fuerzas y no desesperanzarnos y tener la fe necesaria como para con las elecciones que van a venir dentro de los años que van a venir ya prácticamente dentro de un año y pico tratemos de desbancar no desbancar mal sino por el voto popular a este proyecto alternativo que realmente produce injusticias y hambre en la población gracias aplausos 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 aplausos